Música Hola, hola mis queridos contartulios y contartulias ¿Cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien Y si no los está tratando bien, he venido para que los trate muchísimo mejor Hoy hablaremos de IQ Option y una noticia increíble para todos los fanáticos de IQ Option Donde podemos comercializar, hacer trading Y lo mejor de todo, que IQ Option es una de las plataformas de trading online líderes en el mundo Que aprovecha la oportunidad de operar con una amplia variedad de instrumentos Usando instrumentos punteros y herramientas de análisis Y si te quieres unir a nosotros ahora, en la descripción del video te vamos a dejar el link seguro Para que te registres en la mejor plataforma de trading online Donde los beneficios que tienes, 10 mínimo de depósito, es decir 10 dólares Vas a tener una cuenta de práctica para que utilices estrategias Recuerda que en nuestro canal te damos estrategias básicas donde vas aprendiendo de trading Esta cuenta es de 10 mil dólares para que la aproveches Opera 7 días a la semana, 24 horas al día, cuando quieras, cuando gustes, puedes realizarlo Y 10 más opciones de pago al momento de depositar y retirar Una noticia increíble del día de hoy Es que la app principal de IQ Option para las personas de IOS vuelve a la aplicación de la eStore Listo, la principal aplicación de IQ Option para IOS vuelve a estar disponible para descargarla directamente Si usas enlaces directos a la app de IOS en tus campañas Recuerda que vamos a dejar este link seguro en la descripción del video Para que ustedes se puedan registrar de manera segura También indicarles aquí en la página que una vez que ustedes se registren Tienen todos estos beneficios para que ustedes aprovechen Bueno, si se preguntan en qué países está Ya les voy a indicar la aplicación que ha dado IQ Option Bueno, la aplicación de IQ Option para IOS está disponible solo para nuevos usuarios en los siguientes países Alemania, Argentina, Austria, bueno, todos los que observan acá Colombia, Cambaya, España, Francia, México, India, Indonesia, Taiwán Hay hartísimos En cuanto a la aplicación Android, IQ Option no está disponible en Bermudas, Cuba Estas, como observan acá, no está disponible Si no está tu país ahí, eso quiere decir que está disponible para que la uses Lo mismo acá ¿Listo? Entonces, ténganlo muy en cuenta Es la noticia que nos da hoy IQ Option Directamente sobre la aplicación de IOS que ahora estará disponible Para que la comencemos a utilizar Esta noticia se las quería dar Era solo esto que quería darles a conocer Si tienen dudas, preguntas o inquietudes La pueden dejar en la caja de comentarios Y nosotros con gusto la resolveremos No siendo malos, invito a que se suscriban Activen campanita Denla y lo compartan con sus amigos Éxitos y condenados al éxito todos